La campaña de vacunación contra el virus H1N1 ha logrado la cobertura de hasta el 70% de los llamados grupos de riesgo en Michoacán. Al día de hoy vamos en un 74% de esa meta de embarazadas, entonces bueno, creo que la vacunación va avanzando conforme lo previsto. Desde que brotó la epidemia en abril a la fecha han muerto 28 personas en Michoacán a causa de la influenza. En lo que va del 2010 son seis las víctimas entre los 30 casos positivos detectados. Tenemos aproximadamente 30 casos en lo que va del mes. Ya tenemos dos días en los cuales no hay movimiento de positividad de casos de acuerdo al muestreo que hacemos. Para detener la cifra de casos, la vacunación contra la influenza H1N1 ya puede ser solicitada por la población en general. Se abre la vacunación a la población en general cuando así lo solicite. La vacuna está demostrando su seguridad y pues esto ha hecho que la gente pues sea consciente de que es preferible prevenirse a tener que curar. Tiene que estar uno preparado para esa gripa que es un poco dura para enfrentarla a nosotros, sobre todo ya de una edad avanzada, uno de diabético y en fin. El número acumulado de casos de influenza H1N1 de abril a la fecha suman 2.931 confirmados. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Acuasar TV.